Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Dime que sí Vente, vente, vente Vente, vente Tлена, vente, vente Gracias.